Hola, ¿qué tal? Sí, bienvenidos a un nuevo video En el que se me ocurrió Por la nostalgia Claro, ya que había visto un par de videos antiguos De Rubius En los que jugaban con Ya saben con quién, con un señor Sí, es algo Novedoso, entre comillas Pero a ver, simplemente lo quiero hacer Porque voy a admitir algo Así como muchos de nosotros hemos visto a youtubers jugando a Slenderman Siempre decimos Que llorones, de seguro están exagerando A ver, yo no soy el tipo de persona Que juega juegos de terror Porque principalmente me da miedo Y segunda, no quiero gritar Porque no me gusta gritar, la neta Pero a ver, sinceramente yo nunca he jugado Slenderman En mi vida, nunca Nunca he jugado las 8 páginas Nunca he jugado el mapa de Elementari Solamente he jugado un juego Y ese juego es nada más y nada menos El de... The Rival Sí, obviamente lo jugué y luego me decepcioné por la historia Pero para los que no saben Este juego tiene los mapas que viene siendo recolectar las hojas Vaya, 8 hojas en las que estás perdido en un bosque O en donde sea Y en el que tienes que recolectar las hojas Porque... Porque sí Porque no... De hecho no sé por qué realmente Te... Tienes que... Agarrar las hojas Realmente no sé por qué Y mira, ya que pasó Halloween ¿Por qué no mejor hacemos un gameplay sobre las 8 páginas? Y para que sea un poquito más a la... A la época de ese entonces Voy a jugar Slender The Rival Porque mi computadora no corre ningún juego Digo, apenas corre Doom O sea, no creo que juegue algún otro juego Porque ahí sale y traté de jugar Death Forest Y ni siquiera lo puedo jugar Es más, esa madre ni se abre Estos son los juegos que están instalados Este por alguna razón me pide instalar algo Pero no quiero Este de seguro algunos reconocerán cuál es ¿Qué pasó? Este la neta ya llevo tiempo sin jugarlo Y por supuesto que está Doom Pero este es el juego que quiero jugar Pero... Le doy Y sí, este es mi fondo Mira, dice... Esto es lo que dice No me quiero meter a la Deep Web, la neta Así que me dio la idea de jugar a Slender The Rival Con... Días pasados ya de Halloween Pero vamos a cambiar un poquito la calidad Como por ejemplo, ahorita están viendo la cámara así Con mucho HD Mucha... ¿Dónde está la de esto? Con mucho HD Con mucha fluidez, vaya Pero esta vez lo voy a cambiar tantito A esta calidad Sí, es algo raro realmente Así que bueno Voy a preparar mentalmente Porque sé que me voy a cagar de miedo Tengo miedo Tengo miedo, la neta ¿Vamos a morir? Ok Voy a tratar de hacer Speedrun Porque... A ver No he jugado Genesis en realidad Ok Una... Una... Tengo miedo Ya, güey Ya, ya Ya, güey, ya Ok Ok Así No... ¿Qué somos? Le hago un eso hueones Eh... No puedo correr Ah, la moda Ok Ok, ya te vi Eh... Yo me voy por aquí, ok No me... No me dejes, ok No... Bueno, eh... No me hagas nada Solamente no me... Eh... Que recuerde cuando jugué a este juego Es que Slender Puta, puta, puta A ver Sí, era lo que iba a decir Te aparece Adelante y atrás O sea, como que Te está trolleando O sea Güey, estoy a 187 mil Me voy a meter a la casa Corre a la casa Corre a la casa Corre a la casa Sí, me aparece enfrente Mira, yo me voy a quedar aquí Hasta que se acabe el juego Y ya está Está muy alto Como para que pueda entrar aquí a la casa Vamos Tienes dos páginas Tienes dos páginas Tengo miedo, güey Tengo miedo, güey A ver Um... Realmente No puede entrar, ¿verdad? Güey, no hay nada aquí Ok, salida Güey, es que los pasos Ya me están dando miedo, güey O sea What the fuck Ok, respiro, respiro, respiro No pasa nada No pasa nada Tú solito Tú solito te metiste en esto Ahora lo vas a tener que acabar Ok Ok, Slender es un troll Vámonos por aquí Vámonos por aquí Pero no te pares Corre 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 Al tubo Al tubo Listo Me va a aparecer ahí Me va a aparecer al final Puto ya te vi Puto ya te vi Y ahora no corre Ok ¿Cuántas hojas me quedan? Cinco Cinco Por el culo telérico Vamos Creo Que entre más agarre las hojas Más grosero se vuelve Ok Ya te vi 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 Cagando Corre Eso Eso es lo que odio de Slender Es lo que odio de este juego Realmente Que Vaya por enfrente Y luego Aparezca por atrás Pero es que Es que A ver Me vas a Mira No Wey Déjame avanzar tantito Por favor Wey ya Déjame acabar con esto Te vi Puto Te vi Puto Ándale Me lleva a la verga A ver Si no me vas a decir Donde están las hojas Mínimo Vete de aquí Vete de aquí Pues Deja que me vaya Ok Pero También tuvo Deja que agarre las hojas No tengo capturadora Porque No sé cómo Ya te vi Wey ya te vi Ok Me quedan tres Me quedan tres Por favor No tengo capturadora Porque Realmente Pues No sé cómo conseguirla realmente Por No sé Mercado Libre No sé Realmente Por Amazon O cómo Me lleva a la verga Si wey ya te vi A ver La neta Déjame agarrar una hoja que hay por aquí Ok Mira Me voy Cabrón Ok Wey Ok Ok Ya 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 no me trolees Ya no me trolees Por favor Puto 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 O sea Yo creo que Se hizo para no completarse Este juego Y Por mis santos cojones Que los voy a completar A ver La neta Quiero Quiero ir de árbol en árbol Pero No sé Este wey me está Acorralando Vaya Es que A ver Fijo que la casa hay una Pero no Voy Voy a la casa Voy a la casa Aquí Aquí no hay nada Wey Ya Déjame pasar Hola Mira Mira me voy a meter A la casa Me voy Ok Ok Ya A ver Dime donde están las hojas Por favor Y ya te dejo en paz Ok Es que también tú Por eso no tienes amigos O sea Te acercas así de la nada Y luego O sea Donde Es que a ver O sea Si quieres amigos así no te acercas Ok O sea Te acercas y le preguntas Oye ¿Quieres ser mi amigo? ¿Tienes un whatsapp? No me Ya te vi Ya te vi Wey A ver ¡Ah! ¡Coño! ¡Tu madre! Ok Si veo al piso No me hace nada Si veo al piso No me hace nada Si veo al piso No me hace nada Se me hizo así el culo Quiero llorar Quiero llorar Por favor Por favor Por favor Ten piedad Ten piedad Wey Quiero acabarlo ¿Qué? Por favor Quiero acabarlo Por favor Ya se fue Ya se fue Ok Corre Corre ¡Ah! Puta Puta ¿Dónde estás? ¡No! 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 Wey Por favor Por favor ¡Hazme paro! Wey ¡No! 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 Yo me voy ¡No! ¡No! Pero ¡Corre gorda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre que te atrapa! ¡Que te atrapa! ¡Quiero una foto! ¡Quiero una foto! Vas a su mano Eres una mujer Eres una youtuber Supo quien eres Vale Sabe tu vend assessments CORRE CORREmouth CORRE 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 Ok AAH PUTA PUTA Yo me voy por aquí Bye, ahí te ves Ahí está, ahí está la imagen Déjame en paz, déjame en paz No Déjame en paz, o sea, ¿qué te hice? No te hice nada, no soy jet de killer, por favor No tengo ganas de rapear, tengo ganas de cagar, ¿ok? ¿Siete? ¿Siete? Ay, no, ese sonido no ¡No! Hazme paro Hazme paro, por favor, ya que se acabó Solamente me falta una hoja ¡Corre, gorda! ¿Dónde? No, los centáculos, ya se lo vi, ya se lo vi ¡Ah! Ahora entiendo Ahora entiendo a los youtubers cuando juegan este juego No voy a dormir bien gracias a ese pendejo Sé que dije que lo iba a intentar como dos veces, pero no, ya, ya estoy cagado No literal, pero... No literal, pero, o sea... A lo que me refiero es de que estoy cagado del miedo, ¿ok? Fuck Ok, sigo vivo Sigo vivo, está latiendo en mi corazón Como todo está oscuro Tengo miedo De abrir la puerta O sea, mira, tengo miedo De que si abro la puerta O sea, estoy traumado gracias a Slenderman, ¿ok? O sea, tengo miedo De que si abro la puerta Me salga Slenderman Por lo... Por... Por el puto edificio Pero... Que te revientas, Slenderman Si me sale Slenderman Lo hago... Lo hago pinche taco de... Lo... Lo voy a hacer ceviche, hijo de la verga Si me sale ahí Voy a abrir la puerta Juro que me voy a acabar este video Obviamente voy a acabarlo ya Cuando... No me acuerde de nada Porque, o sea, probablemente las... Las posiciones de las hojas se... Se cambien y pues... Es lo más probable Así que... Nos vemos en el... Último video que suba Yo con mi gata aquí Voy a... Dormir con traumas Dormo con audio de terror Así que... Me va... Me va a eliminar tantito Y pues nada Si quieren más Denle a like Comenten Y pues... Perdón por gritar tanto Bueno, sí, ya me voy a desaparecer Bye